Estudiantes de varios colegios de Pérez Celedón se dieron cita a la final cantonal de ajedrez que se llevó a cabo en el Liceo Unesco en San Isidro del General. La competencia tuvo varias disciplinas y se contó con más de 30 ajedrecistas. La verdad es que aquí tenemos la regional colegial que se está realizando aquí en el Liceo Unesco con buena participación de las zonas rurales, tal el Colegio Platanares, el Colegio de las Esperanzas, el Colegio de las Mesas, el Liceo Unesco, el Fernando Bolio. Entonces aquí estamos como con 50 ajedrecistas de diferentes comunidades y estamos sacando los ganadores para la interregional que va a ser en el Lago de Coto en los próximos días. En el Liceo Unesco reconocen de mucha importancia ser sedes de este tipo de actividades. Además contaron con 13 estudiantes participando. Sí, el Liceo Unesco se nos enorgullece en la presentación de este torneo. Nos pidieron la ayuda para poder elaborarlo. Ya hemos hecho muchas finales nacionales y ahora estamos con este torneo que, gracias a Dios, llegó bastante gente. Estamos tratando de darle lo mejor posible a la institución para ver si sacamos los clasificados para la etapa interregional. En el caso del Unesco, ¿cuántos representantes tienen o solo anfitriones hoy? No, tenemos 13 muchachos. Hay por individuales, hay por equipos y hay mixos también. Reconocen que en el ámbito de la educación física es difícil preparar a los estudiantes, pues muchos se dejan llevar por deportes de conjunto. Es por eso que en el Unesco trabajan en la biblioteca diariamente para preparar a los jóvenes a juegos estudiantiles. Sí, nosotros, en el caso de nosotros, los educadores físicos, cuesta mucho que nos demos por el área del ajedrez. Vamos más por el área del deporte de conjunto, que ahí somos bastante fuertes. Aquí lo que hacemos es pedir colaboración. Ahorita nos está ayudando un profesor Armando con dos exalumnos, con un exalumno y otro alumno que nos hace la preparación. Ellos todos los días en el área de la biblioteca se encargan de estar entrenando, estudiando lo que son las aperturas, los cierres. Y ahí sacan a los muchachos de todos los que lleguen ahí y otros días que se tienen libre para poder que ellos participen. Ahí se escogen, se hace como una eliminatoria entre ellos mismos y se hace la selección de muchachos. Me lo dan las listas a mí y yo hago unas inscripciones para la participación en juegos estudiantiles. Los ganadores de esta etapa final participarán en la final interregional en Coto. De ahí se clasificará a la final nacional. Ya digamos, ahora viene la ver si hay clasificados en Coto, a ver cuáles hay que llevar de aquí a Pérez de León y se va a jugar a la zona sur. Y los que no tienen eliminatoria interregional pasan directo a la nacional. Y los que ganan en Coto, quedan clasificados, pasarían a una nacional que está por definirse, a ver a dónde se va a hacer este año. En la categoría C por equipos, el ganador en la rama masculina y femenina fue el Liceo Fernando Bolio Jiménez. El mismo Liceo ganó en la categoría D. Por su parte, en la categoría C individual, los ganadores fueron Aline Campos del Liceo Fernando Bolio en femenino y Luis Cárdenas del Liceo Las Esperanzas en la rama masculina. Además, en la categoría D, la ganadora fue Karen Campos del Liceo Nocturno de Palmares y José Morales del Liceo Unesco.